bien pues buenas noches a todos y bienvenidos a master desesperado digo a master traders les estaba diciendo que bueno se encuentra muy bien el índice 25 para los que están operando o algo por el estilo que no deberían estar haciéndolo sino estar poniendo atención aquí recuerden lo que les decía de los máximos de cuáles son más relevantes que otros los máximos que tienen la vela de volumen con la vela de retroceso pues posiblemente la siguiente vela sea una 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 variedad sale es decir una vela del mismo tamaño ok en caso de que hubiera sido máximo no de hecho no creo que se dé o sea puede que sí se dé pero la onda no inició ahí alguien podría decirme por qué porque no contaría como un choque de máximos no puede que respete el choque alguien podría decir esto es una variedad o sea eso van a ser las operaciones que nos van a hacer ganar dinero no cuando tenemos nuestro máximo y viene la variedad que es la variedad que la vela busca cerrar pues donde abrió la otra sale entonces bueno quien haya abierto la operación pues tu operación ganada de todos de todas formas pero dirían a lo mejor está bien fundamentada pero para tener un retroceso ok cuántas velas tuvimos por acá cuando yo me refiero a un retroceso con profundidad me refiero a un retroceso disculpen ahí los malos trazos pero traigo mis aparatos en el dedo así sale entonces hubo solamente una una vela ok les digo posiblemente pues alguno metió la operación porque vio una dos tres velas y la tercera llegó con volumen cumplió los fundamentos pero pues básicamente la onda no inició aquí ok la onda no inició aquí porque no tuvo un retroceso con profundidad entonces nuestra onda media inicia aquí y termina acá entonces desde arriba hasta abajo no fueron de dos a cuatro velas salen les digo fue ganada son variantes de iremos viendo variedades que poco a poco algunos llevan dos días una semana entonces tranquilos no 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 todo lo veremos todo lo veremos de hecho estamos trabajando ahora en unos vídeos en el cual todo lo que les he explicado será 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 hecho como el velas de rechazo draw o sea así tal cual va a ser explicado que o sea como con peras y manzanas pero como si fuera un gif hagan de cuenta sale entonces fue continuo así que fue una continuidad pausada no continuidad corta y pues no hay choque de máximo bueno si esto no hay choque de máximos pero no los que hasta el momento les he enseñado al contrario es al contrario es otro patrón que posiblemente hubieran podido operar que les he dicho que cuando nosotros tenemos un móvil es fácil muy fácil muy fácil muy fácil cuando nosotros tenemos movimiento bajista ok supongamos tenemos un ejemplo una dos tres velas bajistas no y la vela de retroceso supera esas velas díganme ustedes qué es lo que tenemos que hacer después de esa vela no claro operar hacia la baja en contra de la vela de retroceso sale es decir que aquí se ejecuta una operación hacia la baja de hecho les lo voy a hacer con un con un pdf también que ya lo estoy arreglando porque me lo robaron y le quitaron mis logos y todo que están mis primeros vídeos pero eso lo he explicado siempre no 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 es patrón escalera es un poquito distinto vale ya que si fuera patrón escalera tendría que haber otra vela de esta forma entonces ya no sería nuestra primera vela de volumen sale solamente que cuando hay una vela ok en un movimiento y la de retroceso es grande muy grande de volumen la siguiente posiblemente represente una paridad sale es decir un ejemplo aquí cómo habría sido tu operación ganadora o perdedora y por qué en este caso aquí en esta vela no sé no se hubiera ganado porque porque ahí fue perdida la operación claro porque no superó ni siquiera la primera vela no superó ni siquiera la primera vela o sea no se parece nada esto esto de acá sale tienen que tienen que superar las velas por un buen por un buen tramo por un buen tramo sale entonces para que para que estén ahí ahí pendientes vale una última cosa eso se suele representar en casi la mayoría de los casos cuando hay mercados de volumen laterales y milaterales por ejemplo no tanto tendencia puede ser en movimientos recuerden que son diferentes los movimientos que las tendencias sale son son totalmente distintos por ejemplo miren vamos a ver este de acá denme un segundito denme un segundito vamos a ver vamos a ver no a un minuto porque ahí vamos a seguir buscando la variedad sale por ejemplo vamos en todos pónganme atención en esto de aquí sale a partir de vamos a ver aquí aquí de que hasta acá nada más un tramo pequeño sale claro claramente tenemos un movimiento tendencia hacia dónde así esto ya lo explicado anteriormente vale entonces bueno tenemos aquí por ejemplo nuestro movimiento alcista ok esta vela roja que se representó la vela roja que se representó después de la verde la mecha hasta dónde llegó ok o sea superó la primera vela y superó la segunda dejó por ejemplo una mecha por tal motivo fue una vela de volumen no y por lo general como referencia siempre tenemos que buscan llegar al inicio de las otras velas sale o sea al inicio de esta por ejemplo no entonces que hubiera pasado si hubieras metido una operación ahí a favor de la tendencia siempre la habrías ganado la habrías perdido ganada sale luego otra vez no tenemos por ejemplo vamos a ver dónde se presenta otra miren qué hermosas paridades sale en una tendencia igual los choques de máximos con paridades vean esto esto es lo que me refiero con con paridades o sea perfectas por eso nuestras operaciones siempre son a la siguiente vela no a un minuto sino a la siguiente vela por qué para que nuestras operaciones terminen así ok que si la vela la última vela fue de volumen la siguiente termine del mismo tamaño sale o sea esa es la razón del por qué nos importa como como tanto la cuestión del volumen sale entonces bueno continuamos continuamos movimiento alcista déjenme busco uno a ver a ver dónde se presentó aquí por ejemplo aquí vean esto de aquí tenemos un movimiento alcista no y aparte choque de máximos una dos tres velas aquí tenemos aquí el choque y aparte o sea hubieras podido entrar en choque de máximos y que hubiera sido correcto o no entrar ahí bien muy bien muy bien porque no porque hubieras centrado en retroceso entonces hubiera sido una operación con fundamentos pero mal ejecutadas sale entonces tenemos ok movimiento alcista esta vela de retroceso esta vela roja tiene volumen está grande o sea es una vela de volumen la ven como una vela grande ok hay hay varias opciones que la vela llegue al mismo volumen que la otra que hace cuenta que hace cuenta como si fuera un patrón y que en en tendencia por ejemplo puede ser o sea bueno el patrón y que sabemos que es por ejemplo en zona lateral vela de volumen que vela de volumen que cierra la par obviamente hay algunas variantes que les digo ya iremos viendo vela de volumen y vela de volumen sale entonces después de la roja que fue una vela de volumen que hizo ok bueno al menos intentó hacer la paridad y vemos esa vela enorme y se ejecuta una operación a favor de la tendencia sale esa estrategia literal está desde vean el vídeo menos de los más antiguos que tengo de los más antiguos con con fucio uno de los chinos japoneses de los más antiguos gracias ese vídeo pasó a la historia más antiguas entonces les ya les digo les voy a poner los vídeos para que entiendan los chistes porque de verdad luego uno se siente pensar ese tipo está loco otra vez ahí va ahí va si claro puedes hacer múltiples entradas totalmente totalmente siempre y cuando la vela que tienes de retroceso ok sea de volumen o sea tú puedes tener esto por ejemplo no es que así y por ejemplo una vela grande y a lo mejor la que que sigue de retroceso o sea se siguen respetando los fundamentos de tendencia está así sale por lo general después de esa vela ok es como si estuvieras viendo un patrón y que g pero entrando antes me entiendes o sea el patrón y que sería haz de cuenta así a ver déjenme pongo la otra por ejemplo por acá para no estar ahí cambie cambie de colores es decir el patrón y que supongamos que lo puedes ver así y que es lo mismo que estás viendo del lado izquierdo luego algo así y luego algo así sale siempre y cuando sea a favor de tendencia pues obviamente lo puedes hacer ok pero cuando la vela represente verdaderamente volumen o sea te hablo de buen volumen porque luego la gente comete un grave error y hace el gráfico muy muy pegado o sea lo hace muy 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 cerca y se ve pues como velas enormes no entonces es lo mismo ok es como si entraras de cuenta en un patrón iker g pero en vez de entrar hasta la parte de la confirmación un poquito antes sale es como si entraras bueno básicamente entrarías aquí ok y ya con el tiempo pues irás aprendiendo a entrar abajo y arriba sale ahora te voy a poner varios ejemplos para que para que me expliquen no la única referencia que tiene sobre ese patrón son las dos que les acabo de decir cuando la vela es que es de mucho volumen pero cuando hace que cuando la vela supera que a ver las menores que sale cuando sobrepas a ver las menores ok por mucho o si la última vela es decir esta esta vela verde que fuera de volumen y terminaran como en una paridad de las que ya expliqué pero más grande podrías entrar a la siguiente vela tienes una operación regalada de hecho esa esa voy a subir pronto un pdf de hecho eso lo tengo explicado en un vídeo desde hace como un año pero igual se los voy a hacer en un pdf y se los voy a compartir para que puedan verlo sale de verdad son paridades buenísimas buenísimas por ejemplo aquí no tenemos movimiento alcista aquí ok y la vela de retroceso ok volumen un poquito más grande que la anterior que la paridad que hemos visto no que la paridad que hemos visto de volumen y que la que continúa es mayor cierto no puedo decir que a un minuto ya que mucha gente opera en temporalidades mayores entonces digamos que estas operaciones son velas sale si están en temporalidad de tres minutos pues a tres minutos sale y por ejemplo en esta en esta que les acabo de marcar tu operación básicamente hubiera sido aquí a la alza obviamente porque tienes movimiento alcista habría sido ganadora o perdedora ok ahora sale por ejemplo aquí aquí vienen aquí vienen es que es que bueno tiene tiene distintas variantes pero al final de cuentas le digo que lo que importa es el volumen el puro el puro volumen te da muchísima referencia o sea aquí está como a la inversa sale aquí está como a la inversa tenemos esta esta vela de hecho yo tengo un vídeo operando solamente así tenemos esta vela enorme sale después de esas tres velas la vela enorme superó a las dos anteriores no es enorme que se hace después de esa vela enorme abrir una operación en contra de esa vela enorme sale o sea digas bueno voy a favor pero si marcas tus ondas qué es lo que estás viendo en el mercado miren voy a dejar el mercado limpio sale y por ejemplo que estás viendo en el mercado que cada vez el mercado va haciendo que es decir cada vez tenía máximos mayores vale y en esta zona que ok vale vale tuvo por ahí un pequeñito choque entonces ya no están o sea lo que nosotros buscamos ok son movimientos así bien marcados ok mayor 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 sale pero que se vea bien mayor entonces qué es lo que estamos viendo que se va lateralizando un poco y cuando se empieza a lateralizar un poco qué quiere decir que viene un posible swing trading o o bueno o un patrón herradura o lo que sea recuerda que te he dicho que tiene un pequeñito descanso y o continúa con su trayecto o tiene un swing trading sale entonces eh viene esta vela enorme verde y por ejemplo eh ahí sobrepasó dos velas llegó hasta la tercera y yo bueno la gente que ya tiene más tiempo en master traders ya les había explicado eso desde hace tiempo les apuesto que habrían metido a la operación seguro quién de los que ya tiene tiempo habría metido a la operación después de esa vela verde la verdad o sea quién la habría metido yo también yo también la habría metido a la baja yo le habría entrado con todo a lo mejor algunos nuevos todavía no entienden eso pero ya lo irán entendiendo o sea váyanse con calma con calma con calma y sin ningún problema sale a ver por ejemplo por qué en esta vela ok no se ganó la operación o por qué por qué no 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 se hubiera hecho si también fue una vela grande por qué no exactamente no superó ni siquiera dos velas sale y no fue de volumen así como como extremo o sea eso es lo que quiero que me entiendan que sea como de volumen que haga la diferencia en el mercado por ejemplo aquí el movimiento cambió a bajista sale esto es de verdad algo tan sencillo o sea háganlo hasta con dibujitos no por ejemplo tenemos aquí el primer movimiento sale y viene una vela verde de retroceso que obviamente buscó rellenar la anterior y llegó a la par que la anterior sale la verdad fue una vela que tiene pues un volumen medio buen volumen en ese caso pues creo que la mayoría de gente que ya tiene tiempo habría operado hacia la baja dándose cuenta que el mercado o sea marcando sus ondas que bueno ya algunos no las marcan porque ya ya tienen mentalmente eso como les dije que es el el fundamento que tienen que ir haciendo pues se dan cuenta que el mercado ya no tiene la misma fuerza alcista que tenía si me entienden o sea el mercado ya no tiene la misma fuerza alcista que tenía aquí que la misma fuerza que tenía aquí no o sea esto de aquí demuestra un impulso de fuerza alcista claro eso es un super impulso alcista y esto de aquí o sea les demuestra que el mercado va hacia la alza que tiene fuerza que algo no ok entonces eso les digo tengo un pdf albert si puedes compartir una de las imágenes ya editadas donde pongo eso de la vela creo que si lo tengo entonces bueno lo mismo pasa acá acá hay otra vela grande de retroceso en un movimiento bajista no esa vela verde cuántas velas está superando o a cuántas velas intentó llegar de hecho creo que llegó hasta la tercera contando la mecha siempre cuente la mecha tres básicamente entonces al principio de la sesión recuerdan el dibujo que les hice vale de las tres velitas y la vela grande de retroceso entonces podrías decir que esto cumple el fundamento de lo que te dibujé al principio de la sesión pues es casi el mismo dibujo y que se hace ahí una bueno en este caso sería operación a la siguiente vela sale ya que vimos que el mercado cambio y es bajista y la vela de retroceso fue alcista entonces hacia dónde sería nuestra operación tiene nombre ese patrón de hecho eso decía en el pdf porque había unas personas que me estaban copiando mis fotos de hecho de hecho quitaron el nombre de patrón y que para ponerle uno por uno y medio y ya lo llamaron y que la técnica master traders ya la llamaban técnica de relleno entonces ahora estoy haciendo un pdf ok y el vídeo ahí está de los más de los más antiguos sale entonces si hubieras metido una operación a la siguiente vela después de la vela enorme de retroceso como hubiera sido tu operación ganada o perdida si es una vela de un minuto pues la siguiente operación a un minuto como hubiera sido ganada ganada ah claro no si son velas de rechazo hermano pues de hecho la habrías ganado también no 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 tiene nada que ver que que sean velas de rechazo y entras en la tercera hubieras entrado en esta sale pero las velas de rechazo deben de tener algo vale que la mecha tiene que ser que o sea la mecha tiene que que verse ser un poco más larga o sea ya ya verán ya 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 estoy haciendo el pdf y los vídeos para para que de hecho quiero que todos ahora como bueno como actividad vean el vídeo de velas de rechazo drop así aparece sale veanlo por favor los vas a ganar hermano eh y quiero ver ese nombre en la espalda está toda la gente de testigo están todos los seguidores que van a ver la sesión de testigo y estás comprometido así que a ver si es cierto yo 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 quiero ver ese tatuaje a ver por ejemplo ya 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 les digo va a ser una sesión un poquito corta iba a ser doble sesión pero eh yo tengo tatuado el logo iba a ser una doble sesión pero pues bueno les mandé ese ese pequeño mensaje para los desesperados porque aquí si metimos operación y aquí que hay una vela grande de volumen no metimos operación nada baja por qué exactamente no supera las velas pequeñas sale no supera las velas pequeñas entonces aquí simplemente pues no tenemos operación sale y cuando no tenemos los fundamentos de la operación que hacemos te ahorras tu dinero sale y quiero que 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 bueno antes de que termine la sesión como eh actividad les voy a poner dos cosas sale quiero por favor que vean este video el de veras rechazo draw ok y quiero que 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 se fijen no no que lo marquen quiero que se fijen sale cuantas veces eh el mercado tiene pariedades de ese tipo que vela de volumen vela de retroceso vela de volumen por vela de retroceso sale vela de volumen por vela de retroceso cuantas veces lo lo llegas el mercado y van a ver eso de miles de veces miles de veces lo van a ver sale miles y miles y miles y miles de veces lo van a ver se los apuesto se los apuesto se los apuesto se los apuesto es más vamos a ver ahorita en la que termina la sesión a ver dónde dónde aquí no sé si a la misma que marqué no creo que no 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 lo sé no lo sé pero por ejemplo aquí déjame un segundito eh no 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 es no es variante del del patrón y que no 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 es una técnica personal eh pero ya hablaremos de eso vale velas por ejemplo vela de volumen por vela de retroceso por eso toda toda esta semana la semana pasada hemos hablado de paridades por ejemplo vean acá esto esto de aquí le pongan atención a esto de aquí una vela enorme ok que superó a tres cuatro velas no metes operación a la siguiente vela y aunque la vela fue pequeña hubieras tenido una operación que ganadora o perdedora sale vamos a ver por ejemplo otro recuerden siempre que hay velas enormes por eso hemos hablado de paridades porque también las paridades se dan para este tipo de operaciones por ejemplo aquí está otra si sale bien el mercado vela enorme de retroceso y tenencia alcista como hubiera sido tu operación ganada o perdida ganada sale y aparte superó ahí por ejemplo a las velas a lo mejor dirías bueno superó una vela y llegó a la mitad de la segunda ok pero tuvo volumen volumen tuvo buen volumen o sea te puedes fijar solamente en eso si quieres ah de cómo puedes caer en en una zona de acumulación por lo general al término de una tendencia por eso o sea yo empecé a estudiar esto las variedades y de ahí surgió el patrón y que está exactamente aquí a la perfección el patrón y que y por eso les le puse uno por uno y medio sale para que la gente entienda por qué le puse uno por uno y medio porque es una vela ok eh grande luego una poquito más pequeña luego otra que supera la anterior y de tal forma que es una por una y media sale así surgió el nombre y me pasé un año y medio estudiando eso para que llegue un güey a cambiarle a querer cambiarle el nombre y ponerle y ponerle su como si fuera de su autoría o sea tampoco tampoco vamos a ver donde veo otra por lo general si ves eso en zonas laterales tienes operaciones hermosas te lo juro por ejemplo aquí en zona lateral o sea esto regalado o sea ves una vela así ok en una zona que tienes lateral fácil 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 la vela al contrario sale y hubiera sido ganada o perdida ganada sale entonces es por eso que toda esta semana hemos hablado de pariedades 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 sale por eso les he repetido tanto actividades de pariedades para que vean que esas van a ser nuestras operaciones las operaciones que nos van a hacer ganar nos van a hacer ganar dinero perdón y mientras más volumen tengan ok es muy probable que la ganemos con más ventaja sale te he puesto el ejemplo de la liga mil veces lo han visto a lo mejor en mis videos a ver vamos a ver por acá sale que se presente un movimiento y una vela enorme de retroceso vamos a ver vamos a ver por ejemplo aquí igual no aquí movimiento bajista y esta vela verde enorme de retroceso ahí metes la operación fácil operación ganada es muy fácil fíjense la verdad es cuestión de que le encuentren la lógica créanme que la van a encontrar se los juro pero como les puse en el escrito solamente la van a encontrar aquellas personas que sigan todo al pie de la letra las instrucciones les digo hagan marquen 5 máximos marquen 5 máximos si les digo manden la actividad a las 5 de la tarde mándenla a las 5 de la tarde o sea ayer también hablamos acerca de las actividades de qué va a pasar si no se envían de qué va a pasar si las envían tarde etcétera 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 todo esto que les estoy diciendo bien por ejemplo último ejemplo antes de que acabe la sesión porque se va a aportar posiblemente vean aquí sale todo esto que les estoy diciendo es perdón son fundamentos para choque de máximos esto no es una metodología Jorge recuerda que es distinto un método una estrategia una técnica y un fundamento vale lo que hemos estado viendo todas estas sesiones son fundamentos ok fundamentos para posteriormente ver la metodología y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.